Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy a tu lado Y hasta sueños se me quitan, aunque este va de coñado Este va de coñado Un pintor pintó una rosa y en medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento